Santos apoya reforma pensional de Duque. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló este lunes en el marco de un conversatorio que se desarrolló en la Cumbre Concordia Américas, que está de acuerdo con la propuesta de reforma pensional que propone el presidente electo Iván Duque. Hay una reforma que no logré sacar adelante y es la reforma pensional. Nuestro sistema pensional es muy injusto. Se están subsidiando las pensiones más altas y esas personas tienen un costo muy alto. Por eso se requiere una reforma pensional, porque el peso del gasto en pensiones está aumentando a un ritmo muy rápido. Esto ha sido ya anunciado por el nuevo gobierno y por supuesto estoy totalmente de acuerdo, manifestó. Duque en su campaña presidencial afirmó que no está de acuerdo con aumentar la edad pensional y por el contrario sostuvo que se debe formalizar la base de los cotizantes. El mandatario electo también aseguró que se necesita unificar los regímenes de prima media y los privados a través de una transición, así como bajar las pensiones a los expresidentes. Santos también agregó que Colombia sigue con una economía demasiado informal, pese a que en su gobierno se han formalizado más del 50% de los empleos en el país. El respaldo a la reforma pensional por parte del primer mandatario se dio en un conversatorio con David H. Petraeus, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, en el marco de la Cumbre Concordia a Américas que se realizará hasta este martes en Bogotá. Contexto de la noticia.